Buenos días, señor presidente. Cada vez que algún representante público ha impulsado iniciativas en sede parlamentaria para aclarecer lo acontecido en Angrois, en aquel trágico 24 de julio de 2013 ha sido acusado de populista, de sensacionalista y de usar a las víctimas con fines políticos. Supongo que esa es la manera que tienen algunos para escurrir el bulto, pero no por eso nosotras vamos a dejar de ejercer como representantes públicas. Por eso quiero comenzar hoy mi intervención leyendo un extracto de la carta que las propias víctimas del Albia que hoy nos acompañan desde la tribuna quieren hacer llegar a esta Cámara. Estimadas señoras y señores diputados, somos la plataforma Víctimas Albia 04155, que agrupa la mayoría de las víctimas y familiares del accidente de alta velocidad más grave de la democracia, con 81 fallecidos y más de 140 heridos. Antes de nada, queremos agradecer a en Marea, Ciudadanos, Podemos, Grupo Mixto y en su día al BNG, Izquierda Unida y UPyD su apoyo a la creación de una comisión de investigación parlamentaria. En segundo lugar, queremos aclarar al portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, que a las víctimas no nos manipula ni utiliza a nadie. Que diga usted que un partido político, sea del signo que sea, está teniendo una actitud miserable por pedir una comisión de investigación es una falta de respeto a la democracia, a la inteligencia y a las víctimas. También queremos decirle, señor Hernando, portavoz del Partido Popular, que faltó usted a la verdad cuando dijo el pasado 20 de abril en la televisión pública que ya se creó una comisión en el Congreso sobre el accidente. Debería usted de saberlo, pero se lo aclararemos. Lo que se creó fue una subcomisión a puerta cerrada y que trataba el sistema ferroviario y no el accidente. Señor Hernando, le rogamos informe bien y pida perdón por estas desafortunadas palabras que han creado, aún si cabe, más dolor en las víctimas. Lo que realmente es miserable es el trato humillante que estamos recibiendo estos dos últimos años por parte de las instituciones públicas. Recibimos un trato miserable por parte del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, que nos envió a los antidisturbios cuando nos negábamos a recibir unas medallas que la mayoría de las víctimas no queríamos. Recibimos un trato miserable cuando se nos niega sistemáticamente la creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria. El otro día usted dijo que tenía un pacto con el Partido Socialista. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué pretenden ocultar? Nosotros os lo aclaramos, que el señor Blanco inauguró la línea y la ministra Ana Pastor puso en funcionamiento el tren y fue durante su mandato cuando se desconectó el sistema de seguridad. Señor Hernando, usted responsabiliza al señor Blanco y este último responsabiliza al Partido Popular diciendo que desconocía la desconexión del sistema y que fue el Partido Popular quien puso en servicio el tren que él ideó en un tiempo récord. Parece que hay bastantes cosas que aclarar en este Parlamento. Como dice usted, solo hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que un tren de alta velocidad no puede depender solo del maquinista. Señores y señoras diputadas, una cosa son las responsabilidades penales y otra las políticas. Las víctimas, familiares y la ciudadanía tenemos derecho a la verdad y a que se depuren todas las responsabilidades, y más aún cuando están implicadas empresas públicas como Renfe y Adif y el Ministerio de Fomento. Desde hace dos años venimos denunciando públicamente que esta tragedia se podría haber evitado. Varias decisiones del Gobierno anterior y de la actual comprometieron la seguridad de los viajeros, tal como señaló el juez Alaez. Intereses comerciales y políticos se antepusieron a la seguridad de las personas. Lo que hemos recibido las víctimas es un trato miserable de un Gobierno que no ha colaborado con la justicia ni Adif ni Renfe, pese a las promesas que nos hizo personalmente la ministra Ana Pastor, a las víctimas y familiares. Así lo han señalado ambos jueces. Además, ha habido un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad ferroviaria de la Unión Europea y que denunciamos en enero del año pasado ante la Unión Europea. Señores y señoras diputados, hay muchas más razones. Por eso hemos pedido a la señora Fernández, diputada en Marea, que entregue el documental Frankenstein 04155 de Aitor Rey, galardonado con el Seminchi, al señor Rajoy y al señor Sánchez para aclararles sus dudas. Lo que tendría que hacer el Estado es una democracia real y lo que debe a las víctimas y familiares es verdad y justicia. Y el único camino para lograrlo es depurando las responsabilidades de los políticos o agentes del Estado que hayan mentido, ocultado o realizado mal su trabajo. Señores y señoras diputados, no nos generen más dolor. Pedimos algo muy democrático y es que creen una comisión de investigación para que se depuren las responsabilidades políticas que pueda haber. Este es el mensaje de las víctimas hoy aquí. Señorías, Permítame decir, señorías, que los recortes matan. Sí, los recortes y la corrupción matan. Las decisiones políticas tienen consecuencias en la vida de millones de personas y hay decisiones que matan. Algunos ejemplos. La Organización Mundial de la Salud indica que en el Estado español en 2014 hubo 7.100 muertos por pobreza energética. Que el 20% de la población española se encuentre en riesgo de ser víctimas de la pobreza energética es una decisión política, por desgracia, demasiado vinculada a las puertas giratorias. Otro caso. Carlos Midón se suicidó en el primer aniversario de su brutal desahucio en Arins porque no podía soportar más la brutalidad y el dolor que generan sus políticas. Que sus políticas matan no lo decimos solo nosotros, lo dicen también los jueces. Acaban de imputar a dos altos cargos de la Junta de Feijó acusados de homicidio imprudente por retrasar y negar fármacos a los enfermos de hepatitis C. Son decisiones políticas que tienen responsables políticos. El accidente de Angroix es otro caso en el que los recortes y la corrupción mataron 81 personas y dejaron más de 140 heridos. Hay responsables políticos porque todas las personas implicadas han sido nombradas por el Gobierno. La cronología de una muerte anunciada comienza cuando el ministro del PSOE, José Blanco, trata de inaugurar la línea a toda costa antes de las elecciones. Un mes antes de la puesta en marcha, José Blanco ya anuncia la inauguración, aun cuando no tenía los informes favorables que llegan a toda prisa cinco días antes. Esos informes de seguridad fueron firmados por el director de INECO, el DADIF y el director general de infraestructuras ferroviarias. Tres cargos políticos que tienen responsabilidades políticas, porque los informes de seguridad obligaban a instalar el sistema de seguridad RTMS en toda la vía, pero modificaron el proyecto para que llegara a tiempo y no se instaló en el tramo final. El sistema de seguridad acababa a 200 metros de la curva de Angroes. No se hizo ningún estudio de riesgo de esta modificación. Se inauguró una infraestructura en la que el accidente era previsible, lo dicen los peritos independientes, pero todo con tal de las medallas, una decisión política que tiene responsables políticos. Y ya con el tren en funcionamiento del Partido Popular en el Gobierno, el jefe de maquinistas de Ourense advirtió a DIF dos años antes del accidente, que reducir la velocidad de un tren de 200 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora sin ninguna medida de seguridad suponía que ante cualquier despiste nada se podría hacer. Bastaría con una simple baliza de 800 euros, pero los altos cargos de ADIF, dependientes del ministerio de Ana Pastor, hicieron oídos sordos, una decisión política negligente que tiene responsables políticos. Pero por si no fuera suficiente en junio de 2012, siendo ministra Ana Pastor, se desconecta el sistema de seguridad en el tramo previo. En vez de primar la seguridad de los pasajeros, lo único que se primó es mejorar los tiempos de velocidad. Este cúmulo de decisiones políticas fue eliminando todas las garantías de seguridad de la infraestructura. Un cúmulo de decisiones políticas en que se priorizaron los intereses personales electorales o los intereses de las grandes constructoras de AVE por encima de la vida de las personas. Las consecuencias, 81 muertos, 140 heridos y miles de vidas destrozadas. Lo que vino después del accidente fue el ensañamiento en el dolor de las víctimas y sus familias. Negarles a las víctimas el derecho a la verdad. El Partido Popular y el Partido Socialista iniciaron un pacto de silencio, tres años negando la creación de esta comisión. Emprendieron una campaña para culpabilizar al último esladón, en este caso el maquinista. Nos recuerda por desgracia demasiado al Prestige, ningún responsable político para un cúmulo de decisiones políticas negligentes. Queremos una comisión de investigación independiente para que no vuelva a pasar nunca más. La campaña de culpabilización se extendió a las víctimas. Otra vez nos recuerda demasiado a otros casos como el del metro de Valencia. Crearon un cordón sanitario sobre las víctimas y sus familias. En el día en que se cumplía un año, desde que las familias enterraban a sus muertos, Feijó los recibía con antidisturbios en la entrega de unos premios que no quisieron recibir. Porque ellos lo que querían no eran medallas, era justicia. Desde el Gobierno siguieron criminalizando a las víctimas que denunciaban la falta de medidas de seguridad. Rafael Catalá dijo que las víctimas lo que estaban haciendo era manchar la reputación del ave español, que eso era ir en contra de los negocios de España. Dijeron que lo que se nos anunció en el BOE como alta velocidad, lo que se nos vendió como un ave que contaba con la mayor seguridad, la última tecnología y sistemas de conducción automática, todas esas medallas para hacer campaña, ahora que había un accidente, pues ya no era alta velocidad. ¿Cuántos contratos de ave valen nuestras vidas? ¿Cuántos contratos de ave valen nuestra dignidad? ¿Qué relación tienen los intereses de las grandes empresas constructoras para querer que este accidente no fuese contabilizado como de ave? Las decisiones políticas tienen responsables políticos. Hoy ustedes tienen una responsabilidad, señorías. Mirar por los intereses de la gente y permitir que se sepa la verdad. Hacer un ejercicio de transparencia y de democracia real, poniendo en marcha una comisión de investigación parlamentaria independiente y plural, que destierre de una vez por todas una de las grandes lacras de esta democracia, la impunidad. O pueden continuar siendo rehenes de sus propios errores y negándose a que se pueda investigar y a que se depuren responsabilidades. Ya le adelantamos que seguiremos luchando a la próxima legislatura por el derecho a la verdad y por la depuración de responsabilidades. Y termino ya. Sí, termino. Termino ya. Además de la carta que leí al comienzo de mi intervención, el presidente de la Asociación de Víctimas de Albia también me pidió que les entregase este documental. Se lo quería entregar al señor Rajoy y al señor Sánchez. Lamento mucho que no estén. Espero que alguno de los responsables de su partido se lo haga llegar. Y estoy segura de que se emocionarán al verlo. Pero si aún así no deciden romper este pacto de silencio, si a pesar de eso deciden mantenerse instalados ahí, carecerán de la condición ética y humana necesaria para ser representantes de la ciudadanía. Es nuestra opinión. Es la opinión de las víctimas de la Albia y de la gente del común. Salgan a la calle y compruébelo. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández.